Aquí es donde todo el mundo saca los zapatitos que bailan chido y se pone a barrer al piso Dale Gonzalo La Yembe Manía ¡Saca la baila! Dale Y hoy nos acompaña toda la gente de los perros locos Allí en San Pablito Z Oye, ¿cómo se llama? Échalo para atrás ¡Sueve! Yembe La Yembe Manía Tengo el alma entusiasta Pero mira que bonito baila esa chamaca, eh Déjame tu número No, no es cierto Dale Gonzalo Tengo el alma entusiasta Y a ti de ver no le diré Yo tengo el alma entusiasta Sonidos para el buen amigo Esparta De sonido y ritmo de Buricuá Esperándose pronto la recuperación hecha de ganas, carnal Y parte de los Salsamanas Desde la gente de Cuecuetoca, sí señor ¿Cómo se llama? Ya nos acompañan la gente de magia colombiana Yo vine a cantar te quiero Y a ti de Marta ve Yo vine a hacer ¡Cuecí a los colonos! Dale Gonzalo La Yembe Manía Manía Tengo el alma entusiasta Y a ti de ver no le diré Tengo el alma entusiasta Y a ti de ver no le diré Un homenaje a la Reina Marta Ya nos acompañan toda la gente de Cuecuetoca La gente de San Antonio de Cuecuetoca Y a la Reina Marta la soberana ¡Víctor Rojas! Bailando la cumbia ya empezó A la Reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la Reina le canto yo Sista Marta vengo Porque cantar te quiero Sista Marta vengo Porque cantar te quiero Bailando la cumbia cantaré La Yembe Manía Oye que sabor Dale Chiquicha La chicharrita del café Mira Tengo el alma entusiasta Y a ti de ver no le diré Ya nos acompañan toda la banda De los primos locos Allá en la... Malinido en Ugalva Marí Veranda Para el número uno del barrio Analco Sonido Max A la Reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la Reina le canto yo Sista Marta vengo Porque cantar te quiero Bailando la cumbia cantaré A la Reina del Café Bailando la cumbia cantaré A la Reina del Café Oye que sabor Dale con sabor Dale con sabor Como dijo Dale 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 Pero mira que bonito baila esa chamaca Así quiero una para los reyes magos Así quiero una para los reyes magos Dale con sabor Ándale pinche compadre Ya nos acompaña toda la gente La gente de los perros locos Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Ya nos acompaña Marcelo De las bandas Sí señor Porque cantar te quiero Dale con sabor La cumbia cantaré La cumbia cantaré La cumbia cantaré Esa noche quién La cumbia cantaré La cumbia cantaré Bailando la cumbia cantaré La reina del café Oye como se llama La cumbia cantaré La reina del café Dale Saludos mi buena oreja Gracias Y a presente Víctor Zúñiga Linda Ya nos acompaña toda la gente De San Antonio Chomeñuca Naucal Mancete La cumbia cantaré Porque cantar te quiero Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia Ya nos acompaña El famoso Uriel La reina del café Bailando la cumbia La contenta Sí señor La reina del café Ándale mira El chamaco que toca Con las manos de Dios El chamaco que Mira que ya se va Ándale Sí señor Así nada más Para toda la banda bailadora Que nos está acompañando De la buena música Sí señor Por parte y conducto de los hermanos Estos Dicai Donde nacen Los éxitos Donde nacen Los esxitos Donde nacen Los esxitos Donde nacen Los esxitos Donde nacen Donde nacen Los esxitos Los esxitos